Levanta tus manos hacia el cielo por favor y dile Señor gracias por esta noche Gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias por las cosas que tenemos en nuestra vida Señor Vamos a adorarte mi Rey precioso Pero también vamos a alabarte, vamos a lanzar en tu presencia Pero queremos adorarte mi Rey Porque solo tú eres bueno Porque solo tú eres bueno Señor Levanta tus manos hacia el cielo en signo de adoración por favor Y dile Señor aquí estoy Levanta tus manos hacia el cielo y adórale Su presencia está aquí Disfruta su presencia más que a nada Su gloria está en este lugar El sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario no fue en vano Él pagó un alto precio por nosotros No sabremos cómo pagarle Solo adorarle a Él con toda nuestra fuerza Con todo nuestro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Señor Una gota de tu sangre sobre mí Señor Una gota de tu sangre sobre mí Señor Una gota de tu sangre sobre mi Señor Una gota de tu sangre sobre mí Señor Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Señor Yo te pido Señor, díselo, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido Señor dile, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy Señor dile, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí, tú en esta noche estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señor, en esta noche tú estás bendiciéndole a Él, aquel que te rescató, aquel que te liberó Adórale, adórale esta noche y dile Señor aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy rendido Ante ti Señor, levanta tus manos y adórale, le dice su palabra que Él no rechaza un corazón confrito y humillado, que llevó a Jesús a la cruz, que llevó a Jesús a morir por nosotros, fue su amor, porque su palabra dice, porque de tal manera amo Dios al mundo, que Dios su único Hijo Jesucristo, lo que llevó a sufrir esos azotes, lo que llevó a sufrir en esa cruz, fue el amor por ti, oh Él no se bajó de esa cruz, porque Él decía yo te amo, aunque muchas veces lo habían negado, pero Él te seguía amando, amando, amando antes que tú nacieras, antes que tú nacieras, Él ya te había amado, por eso cuando muchas veces debilitas, y cuando muchas veces te sientes cansado, si le fallaste a Dios, hoy dile Señor una gota de tu sangre sobre mí, una gota bastaría, una gota, díselo, una gota de tu sangre sobre mí, oh, oh, mientras que tú estás adorando, el Padre estás adorando en tu vida, en tu familia, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar, díselo, se dure el corazón, una gota de tu sangre, yo te pido que me lleves junto a ti, díselo fuerte, porque hoy quiero cambiar, díselo, este duro corazón, una gota, una gota, una vez más, díselo, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, una gota, una gota, díselo fuerte, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, de tu sangre, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo Vamos, adórale, Él tiene que depositar algo en tu espíritu